Buenos días. Bueno, evidentemente vamos a votar a favor de esta PNL en la que se pide que no haya menores de seis años en los centros residenciales. Pero es que esto ya estaba dicho en leyes de 2015. Entonces, vamos a ver, tres años para los niños es una vida, sobre todo cuando son niños recién nacidos. Entonces, los bebés que nacieron cuando se aprobó esta ley pronto tendrán tres años y en algunos aspectos para algunos de ellos ya será demasiado tarde. No entendemos esta lentitud. Es decir, ahora traemos una PNL para decir que se cumpla lo que ya está escrito en una ley y que se desarrolle un plan de protección para los menores de seis años en puntos que ya están contemplados en esa ley. Creemos desde el Grupo Confederal que un país que no cuida su territorio, su infancia, es un país destinado a la muerte directamente. Por eso, este año, el Día Internacional de la Infancia, quisimos poner el foco en las niñas, en los niños, en los adolescentes que se encuentran bajo la guarda o tutela de la Administración. Es decir, la Administración retira la tutela a unas familias se supone que para darles una vida mejor. Estamos haciendo una serie de preguntas a las comunidades autónomas que ofrecen una información muy diversa, en fin, incompleta en muchos casos, porque este tema debería tratarse en profundidad y resolverse de una vez por todas, que no venga recurrentemente en diferentes PNLs. Por ejemplo, queremos saber qué porcentaje de menores de edad con algún tipo de discapacidad están acogidos en familias o bien en centros residenciales, o bien cuántos hermanos y cuántas hermanas están separados en las medidas de acogida, o cuántas chicas tuteladas han sido madres y siguen con sus bebés o no viven ya con sus bebés, por qué motivos. Es decir, este tema da para mucho, tiene muchas ramificaciones y no se puede andar tocando con PNLs distintas sobre cada uno de los puntos. Esto es un mismo tema. Para cada bebé que nace, la primera opción debería ser siempre vivir con su familia, obviamente. Y la segunda, su familia extensa. Y la tercera, las familias de acogida. Pero, claro, las familias deberían ser un espacio libre de toda violencia y, además, deberían tener recursos suficientes y adecuados. Pero, curiosamente, el Gobierno nos veta una ley de prestación por hijo a cargo que ayudaría a que las familias tuvieran estos recursos suficientes. Y también sabemos que el Gobierno ya no va a incluir la ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y adolescencia en su plan anual para 2018. Sin embargo, esa ley era parte del acuerdo del Gobierno del PP con Ciudadanos y, además, se votó en el Pleno del Congreso y lo votamos todos los grupos parlamentarios, incluido el propio PP. Creo que desde la ciudadanía es casi imposible de explicar este ping-pong continuo de normas y normas para que se lleven a cabo las normas y leyes para que se lleven a cabo las leyes y PNLs. Y, realmente, creo que damos una sensación de ineficacia tremenda, sobre todo cuando los temas atañen a la infancia. Para quienes, ya digo, un año es muchísimo tiempo.